Otros elementos que también se compran por metro lineal son las costaneras y también las láminas se compran por metro lineal en este en este caso las láminas se compran por pie el cubrimiento de una pared para hallar cuántos bloques se necesitan para cubrir la pared calculamos cuántos bloques hay en un metro cuadrado de pared y tenemos la fórmula de que 12 bloques y medio cubren un metro cuadrado de pared para saber cuántos bloques se necesitan para construir una pared se multiplica su largo por su altura y el resultado se multiplica por 12.5 por ejemplo una pared de ocho metros de largo por 2.25 metros de altura se necesitan 225 bloques las construcciones prefabricadas también se compran ya estándar las piezas son nada más que se unen y es mucho más fácil ya la construcción con este tipo de elementos